¡Suscríbete al canal! ¿Quién se queda? ¿Fátima o Valeria? Es que mira, Gali, te voy a decir la verdad. Aquí estábamos hablando y ninguno se puso de acuerdo. O sea, cada quien tenía a la que quería. Así que yo quiero pedir a ver si se puede que hagan ahí un libre. Si se puede hacer un libre, que bailen las dos. ¿Va? ¿Sí se puede? Claro, adelante. ¿Están listas, chicas? ¿Sí? Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! Véngase, Fátima, Valeria. Por favor. ¿Carol, te sirvió este...? Sí, sí, ya. Estamos creo que todos de acuerdo. Son muy talentosas. Y tienen que seguir adelante y tienen que seguir ahí remándola, ¿eh? Pero bueno, tenemos que elegir a una de ustedes. Y la personita que se queda en el equipo es... Es Valeria. ¡Valeria! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades, mamacita! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá! Córrele con tu escuadrón. Y por favor, denle un aplauso muy grande a esta niña... ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá! De meritito Guadalajara, mi paisana que está preciosa y que lo hiciste increíble. Muy bien. ¿Les parece si tomamos aire y nos vamos con el siguiente capitán? ¿Sí? Vamos a conocer al siguiente capitán. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mata Figueroa Díaz. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Seis años? ¿Estado civil? Soltero, porque soy muy joven y no sé mucho del amor. Mateo. ¿A qué te dedicas, Mateo? Estudiante. Ah, ¿y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Ingeniero en robótica y en algunos momentos de mi vida me he planteado ser presidente. ¿Presidente como quién? Pues no sé, no existe ningún presidente perfecto, aunque como el que si no me gustaría ser es como Donald Trump, porque lo del muro me parece una falta de respeto. Oye, hasta la criatura lo entiende. Estamos de acuerdo contigo. Oye, también me han contado que eres una persona muy inteligente y que sabes de todos los temas. ¿Qué sabes de la prehistoria? Pues hubo en tres épocas, la neolítica, la paleolítica y la edad de los metales. Claro, claro. ¿Qué es lo que producen los terremotos? Las placas tectónicas tratan de acomodarse y chocan. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sabes tanto, Mateo? Pues de mi cerebro y porque veo los documentales de las noticias. ¿Sabes idiomas? Sí. Ah, hablas, a ver, francés. Eso es francés. ¿Francés? ¿Inglés? Hello, how are you today? Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Y que por si acaso esos son los días de la semana. ¡Claro! Allora, el inglés no te lo manejo, pero el italiano sí. Allora, fachamo, andaré, cual cosa, va bene. ¿Puedo hablar italiano, ha de eso? Por mala suerte no entiendo nada de lo que estás diciendo. El único que me sé... Voy a emparar, italiano. Por lo menos me sé algunas palabras, que es... Buongiorno, príncipeza, mamma mía, mozzarella. A ver, dime, ¿qué sabes de música? Pues me sé de ópera y... Y... Tchaikovsky. ¡Oh! ¿Tú te sabes alguna de Tchaikovsky? Mmm... Mmm... No pongas esa cara, ¿eh? Como... Porque no me sé ningún... ¿Tú te sabes una de... Tchaikovsky? La del cascanú es esparce, inspiradora, relajante. Ave María purísima de Guadalupe. Pero, por ejemplo, sí me sé la de... Darla a tu cuerpo, alegría, también me sé... Esa mía es de Tchaikovsky, tampoco. No, pero son las que me sé. No, y luego la... Scooby-Doo Pepe, Scooby-Doo Pepe, ¿no? Esas son las... Sí, pero no debes de decir las que te sabes. Solo te estoy preguntando la de Tchaikovsky. Mateo, no sé por qué siento que me estás regañando. Pues, la verdad es porque es lo que estoy haciendo. ¿Quieren ver cómo le fue con el detector de mentiras, que es de mentiras? Vamos a ver. Mateo, este es un detector de mentiras. ¿Estás listo? Sí. ¿Alguna vez te has hecho pipí en la cama? No, la verdad, solo en la regadera. ¿Eres flojo? Sí. ¿Tu mamá es floja? Sí, es la más floja del mundo. ¿Por qué? Pues, no hace su trabajo. Aún así le pide dinero a mi papá. ¿Y siempre le da dinero a tu papá? Sí. A ver, cuéntanos. No, la verdad, mi mamá es la que le da dinero a mi papá. ¿En serio? Sí. ¿Algún mandilón conoces? No sé qué es mandilón. ¿No sabes qué es mandilón? Es lo contrario de fondonga, pero es macho. No. Un mandilón es alguien a que todo le dice que sí a su mujer. Sí. ¿Quién? Pues, mi papá. ¿Tu papá es fuerte? No, está flaco, pero del tamaño de un espagueti. ¿Pero es inteligente? No. ¿Eres más inteligente que tu papá? La verdad, sí. Bueno, sí, más maduro. ¿Eres más maduro que tu papá? Sí, eso es lo que siempre me dice mi mamá. ¿Te gusta cantar? No. ¿Cuál te gusta cantar? Bueno, me gusta cantar las de Queen, la de Scooby y tu papá. Igual me gusta cantar la de Dame tu cosita. Ah. Sí. ¿Tú qué crees que signifique? Pues, que le des tu... Ay, malditos reguetoneros. ¿Ya los vieron? Muchos chaiskotskis, muchos chaiskotskis. Claro que sabían la de Scooby y tu papá, ¿o no? Pues, sí. Perdón, señor Mateo, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para usted. Sí. A mí me interesó mucho eso de que te gustaría ser presidente. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo primero que harías por el país? ¿Qué cambiarías? Pues, defenderlo y que los ricos le dieran un poco de dinero a los pobres. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres, Mateo? Pues, echarme la flojera, comer pizza, ver películas. ¡Despídete del público, Mateo! Mateo ya se va a camerinos. ¿Qué tal estos niños? Yo no sé qué les dan de comer en estos tiempos. Vas a tener que controlar a ese Mateo, ¿eh? Ya lo sé, a todos, a todos, uno más que otro. Bueno, jurado, les advierto que solo falta un duelo de canto, un duelo de baile y estamos a punto de conocer a las niñas que quieren estar en el escuadrón de Mateo. Pero mientras, ¿les parece si vamos a backstage a ver qué hace Mateo con Bárbara? Sí, vamos, vamos. Acá estamos con Mateo. Oye, estuviste increíble y eres súper inteligente. Cuéntame tu secreto. Pues, ¿qué te tomas? Gracias, Bárbara. Pues, la verdad, siempre me tomo mi vaso de leche al por en la mañana y en la noche. ¡Guau! Con razón, porque este súper alimento, aparte de tener proteínas, vitaminas y minerales, es... ¡Gracias!